Con México, con nuestro analista don Ignacio de Moya. ¿Qué tal, don Ignacio? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Muy bien. Bueno, ¿qué le parece que el propio vicepresidente del Gobierno se dedique a defender a un delincuente al que la policía tiene que ir a buscar en un sitio donde se ha trincherado para tratar de huir de la justicia? Debería estar considerado también como delito, ¿no? Si la apología del terrorismo es un delito, quien defiende esa apología del terrorismo también debería estar considerado como un delincuente. Y en este sentido, Pablo Iglesias lo único que trata y lo único que hace es seguir defendiendo toda esa desestabilización que pueda llevar al enfrentamiento entre españoles para ellos seguir imponiendo su doctrina violenta y comunista dentro del país. No solamente desde Podemos, también su excompañero Íñigo Errejón ayer se permitía el lujo de decir que España es el país en el que más artistas hay encarcelados por cantar y por escribir. Pues ya basta un poquito de tanta demagogia, ¿no le parece? A lo mejor se tenía que dar una vuelta por aquellos regímenes que ellos apoyan tanto y que defienden tanto y ver realmente quiénes encarcelan a unos y quiénes encarcelan a otros. La política tiene la desgracia de no poner cribas en cuestión de preparación para aquellos que llegan a puestos de responsabilidad y en este sentido Íñigo Errejón es un claro ejemplo de ello. Por cierto, que a Podemos se le multiplican los problemas. Ahora resulta que hemos sabido que uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, ha sido imputado por el juez Juan José Escalonilla que está investigando la supuesta financiación ilegal de su partido. Resulta que imputa a Monedero por el caso Neurona por cobrar una factura que al parecer es falsa. ¿Qué podemos esperar que cree usted de toda esa investigación a base de tirar del hilo nos llevará al ovillo de lo que es realmente Podemos por dentro? Pues la justicia obviamente nos tendrá que llevar a la conclusión de lo que ya es Fospopuli, que Podemos es un partido corrupto, que Podemos es un partido que está relacionado con diversas narcovistaduras y que obviamente la limpieza es lo que menos prima dentro de su gestión. ¿Qué podemos esperar por parte del propio Podemos? Pues obviamente seguir con ese doble rasero discursivo donde ellos son las víctimas y hay un Estado opresor que es quien los quiere quitar del sistema mientras ellos lo que pretenden es tener una España más democrática. Lo hemos visto con eso, lo estamos viendo ahora también con el caso del rapero este y con las declaraciones también de Pablo Iglesias. Entonces, pues eso es lo que podemos esperar. Un doble rasero y ellos seguir siendo las víctimas. Un último detalle, don Ignacio. ¿Cree usted que a Pablo Iglesias se le ha ido de las manos esa afirmación de que en España hay irregularidades democráticas? No se le ha ido de las manos, ni mucho menos. O sea, yo creo que es premeditado. Yo creo que entra dentro de cómo es él, de su estilo de comunicación, dentro de su propio pensamiento antidemocrático, donde tratan de normalizar la violencia desde un lado y criminalizar, obviamente, todo lo que se considera normal dentro de la democracia y que es lo que ha llevado a España a ser un país entre las 22 o 23 democracias plenas del mundo. En este sentido, si tiramos hacia el articulado constitucional, el artículo 20 de la Constitución española obviamente reconoce la libertad de expresión de ideas y de pensamientos a través de la palabra ya sea hablada o escrita y de diferentes medios. Pero también es cierto que el punto cuarto de ese propio artículo deja bien claro que la libertad de expresión termina, de una persona termina, donde empieza la libertad de expresión de otra y donde no somete el derecho al honor, a la imagen, incluso a la juventud, a la propia infancia de cualquier ciudadano español. Yo creo que Pablo Iglesias tiene muy claro, en este sentido, que su fuerte es el punto uno del artículo. Pero se olvida del cuarto. Y aquí lo único que busca, como digo, es seguir rompiendo y seguir fracturando una sociedad de por sí ya fracturada, porque el comunismo vive de momentos de excepción y de momentos de violencia para tratar de imponer su ideología de aquello que es correcto y lo que no es correcto. Aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa entonces si eso es libertad de expresión? ¿Por qué es un delito escribirle a él como le escribieron o a su familia, que eran unas ratas, a 20 kilómetros de su casa? ¿Por qué es un delito entonces o él anunció medidas legales contra la que era la portavoz del Partido Popular cuando le dijo que era el hijo de un terrorista o que su padre era un terrorista? Porque es un delito llamarles a ellos comunistas y no es un delito que ellos le llamen a la oposición fascistas, parásitos, falangistas. Es ese doble rasero que al final es lo que tratan de imponer. El doble rasero de siempre y tanto que sí. Don Ignacio de Moya, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo, cuídense. Un saludo. Fran, ¿qué le parece a usted? Gracias.